En un en vivo, que Nayeli no había probado la pizza nunca Entonces pues ahora le dijimos que le vamos a traer Bueno, ya le dije por teléfono, te vamos a llevar una pizza Así que espéranos, no lo vayas a comer todavía Y aquí estamos ¿A quién le vas a dar la pizza? ¿A quién le vas a dar la pizza? ¿Dónde está el truco? Está en las piernas Ajá, ¿cómo quedó? Son sus patas Son como te conecto Miren cómo corre, es un gato Hola amigos, ahora estamos en casa de Nayeli Un nuevo video para el canal Bueno amigos, ahora fíjense que gracias a Guevara En serio, gracias por el apoyo y todo Yo les comenté la vez pasada en un en vivo Que Nayeli no había probado la pizza nunca En serio Entonces pues ahora le dijimos que le vamos a traer Bueno, ya le dije por teléfono, te vamos a llevar una pizza Así que espéranos, no vayas a comer todavía Y aquí estamos Hola Nayeli Hola, hola ¿No habías comido pizza? Y mira que Nayeli te trajo pizza Te hemos traído pizza este día Estaba dormido mi amor Bien dormido No te emocionas que vas a probar la pizza ¿Cómo te imaginas que es la pizza? Bien rica Va, entonces vamos a compartirla Bueno amigos, miren ahora Nayeli por primera vez va a probar la pizza Huele rico La verdad que huele rico Gracias A la cuenta de uno Cumplido este sueño para Nayeli Dos Tres Mira, pizza Va Nayeli Esa pizza es tuya ¿La vas a probar? Va Sí ¿Te la vas a acabar vos solita? No No, ¿por qué no? ¿A quién más le vas a dar? ¿A quién le vas a dar? A todos A más tantas ¿A quién le vas a dar más pizza? A quién le vas a dar más pizza? Ah, Mau también ¿A mí no me vas a dar pizza? Vaya, mira, proba ¿Cómo está? Bien rica ¿Te gustó? Bien rica ¿Cuántos pedazos te vas a comer? Tres Dos Tres Tres pedazos o dos pedazos Tres pedazos Tres Anda a traer un plato o así nos la comemos En la mano Ah, sí, en la mano En la mano En plato En plato, va Anda a traer un plato Vas a traer el plato Un dato interesante es que hemos encontrado un gato nejo Ya lo vamos a buscar Ya lo vimos Ah, no lo ha visto Y amigos, si ustedes no hayan visto un gato nejo También lo vamos a presentar Es un gato normal ¿Es un gatote ese? Sí, es un gato normal Es todo un chucho, es normal Ahí pongo tres pedazos O solo esos ahorita Solo esos Va Dice, tu mami no le trajiste plata Que están arreglando tu casa Bien Bien Vamos ¿Será este el gato nejo? No, este es un gato normal también Su cola ¿Comemoslo? Miren, aquí no se gana el queso Aún No No, no ponen aquí en Nilo No ponen Miren Este es el araño No me regala dos platitos para darse Me dale una gran mordida Mmm, gran mordida esa Jajaja 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 Vaya, sería eso la bola La bola de los animalitos ahí Gatos, chuchos Y no veo el gato nejo El gato nejo Ya la vamos a ir a buscar Va, y a tu mami Y tu mami no va a comer Bien Y te arruñó Jajaja Ah, está pecando Va, esas son las de tu mami Mami y Mateo, ¿cómo así? A la mamá y a Omar A Omar A ver si Omar tampoco la ha probado El más chiquito El más enojado Jajaja Ya va, casi va por la mitad Dijo que se va a comer tres pedazos Vas a poder con los tres pedazos No, solo con uno Con dos Pero, ¿por qué se están enojadas? Dame pizza Ah, para papá Disculpame, pues No me ves No, para allá sí No, para papá sí Para ti Bueno, mami Me da pedazo Abrazado Bueno, me da la roce Ya cara de triste Estoy bien Estoy bien Y no he comido mucho Sí, es cierto ¿Qué es la dieta? La dieta, la dieta Jajaja ¿Qué dieta voy a tener? ¿También esta dieta? Ya, yo nunca he tenido dieta Ya, ya, ya A mí sí A mí sí Sí, nadie la ha hecho, la ha hecho brencha La ha hecho brencha Eh, quiero ver Dos vasitos para ellos tiene Puchica Ah, pues sí Tienes suerte Pues imagínate Nosotros ni una vez nos va a pegar A mí Sí Va, aquí la otra masadita La otra masadita Viene a los vasos Gracias Vayan ahí Aquí Me he mirado No habías hecho para YouTube Espérate, ya te quiero decir ¿Por qué? Esto es, este, como se llama Verídico aquí en El Salvador O donde sea Ajá Yo voy al gimnasio No te gustó Y no tomo soda Y mira como estoy de gordo Ajá Mira un albañil No le falta el rimero, trocilla La coca-cola Y esta mejor en forma que yo Eh, literal Ellos levantan bien fácil Eso Vamos, que vos lo levantas fácil No, ya no Pero cuánto pesa Es un... Ya lo levanto Bien, güey Con que lo levanto yo Sí, güey Quiero ver Dale, levantalo Pero qué va ¿Cómo es una forma de levantar De un albañil Una bolsa de cemento Entonces La mitad La mitad Pero ya le están dando el truco Ah Entonces, vamos a ver Ajá Vamos a ver Vamos a ver Y se lo echó Y lo he hecho aquí Va Va No, pero si pesa Si pesa Va, va Va, va Va, va Va, que ver Vamos a ver Viste como le hizo No sé ¿Sabes dónde está el truco? Está en las piernas Pero Ah, no, pero vale Ahorita déle en Coca-Cola Déle en Coca-Cola Que huela la Coca-Cola Sí, es cierto No, pues si pesa Pero mérate Como era Yo vi que lo levanto Bien tranquilo Con respecto al procedimiento De la casa Este Este es un caso De Nayelita A Nayeli Este Me mandaron Me mandaron unos videos Donde un día Que hubo una de las tormentas Buenas que han habido Que ya vamos a ponerle un video Por aquí Se le filtró el agua Entonces adentro Se le había hecho Como una piscina En la que la niña Lo que se hizo Es a ponerse a jugar Ahí Y mirale la risa Porque es verdad Ahí estaba jugando En la piscina Dentro de la casa Entonces Gracias al apoyo De 5TV A José Gámez A Anthony Este Ya el suelo De la casa Va a ser de cemento Va a ser de concreto Igual que las partes Donde se le metía el agua Donde se había filtrado Se ha echado concreto Queda destacar Que yo aquí Cometí un error El error mío fue Que según yo En las 18 bolsas de cemento Que habían pedido Que al final Solo se compraron 15 Y 3 metros de arena Alcanzaba Hasta para repellar Las paredes Y todo Según tu cuenta No Según la ignorancia De mi Por no saber De cosas de albañilería Ahora me dice Don Celso Que no Que eso era solo Para allí Para el suelo Y para la parte Donde se filtraba el agua Ah ok Si porque aquí Se pueden ver amigos Las casitas de adora Entonces dice Que para esto De aquí arriba Se va mucho más Este material Le están hablando Me dijo Que el nada más Casi cálculos Así va De albañiler Como unas 14 bolsas De cemento Dos metros más De arena Y no sé qué más Entonces 14 bolsas El proceso del trabajo Verdad que Verdad que Se le tiene que poner Como cal Para que Para que sella También los Medios Los poros Bueno yo creo Eso se le hace mucho Se hace más Todos pensamos Hacerlo Así con Ah Todavía tirando Tirando paro Si Si porque es carísimo Eso Bueno entonces En eso Cuanto anda Más o menos Así vos Yo de eso Le estaba diciendo Don Celso Desde Imagínate Solo las bolsas De cemento Estamos hablando Como otra vez Como otros 168 O 170 dólares Solo en material Son 14 bolsas Bueno amigo Ahí está Ahí están ustedes Que ven los videos Si llamaban la atención Como se llama Que la casita Es de adobe El techo Si se recuerdan El techo Ya se hizo Y todos se preguntarán Quien es Nayeli Y por qué yo elegí Este caso Acuérdense Hay muchos casos De ayudas De personas Que piden ayuda Pero Nayeli Es una Una niña Una princesa Que Necesita operación Igual Ella pronto Va a ser sometida A una operación Donde Ella padece De paladar Hendido O labio Leporino Entonces Ella va a ser sometida A una operación Una familia De escasos recursos Y pues Les puedo decir Es Como se llama Alguien que Que te Que lo Que lo inspira A uno A poderle ayudar Aparte de que Ahora comiste pizza Y no habías probado La pizza Y te gusto Y te gusto la pizza Ya te acabaste la pizza Y vas a querer más pizza Y también dijo Que quería unos zapatos Con luces Zapatos con luces Oh chica Ya le dije De que tenía luces Que número calza La niña 28 28 Que ver Va Que ahorita Vamos a hacer La medición Del pie Ay 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 Va Va Mira La peseta Va Cuanto calza 28 Y querés unos zapatos Con luces De las Barbies O de que chiquilla De Jorge De Jorge De Jorge el Curioso Del monito Vaya entonces Amigos Eso es todo Por hoy amigos Es para que conozcan El caso de Nayeli Gracias a Y al apoyo Ya se está Ya se trabajó En la mayor parte Para decir Que ya no se va a mojar Y pues si Dios quiere Tal vez en un futuro Le podemos echar la mano Para repellar lo completo Y pintar la casa Bueno 5 Ahí está la misión cumplida Aquí ya está Repellado Ahí está ¿Cómo tengo que pasar? Por aquí va Por esta misma huella Ah vaya aquí ya está Vaya amigos Aquí está Re pellado Todo esto Se le Se le metía el agua Ahí se le metía el agua Entonces ya se ve Donde está Como bien húmedo Ajá Aquí ya afinando Afinando La misión cumplida 5 TV Y pues ahí está Si usted desea Colaborar Y saber más del caso Pues ahí Escríbanos al correo Naysantosayudas Arroba gmail.com O al Instagram Que aparece como Oficial Naysantos Háganos a correr Gente usted ya había visto Un gato nejo Agarra el gato nejo Es que no se No se deja Yo ya estaba Y yo voy a cambiar Ese No anda Me encanta pero es que caga, corre puro conejo es mitad gato y mitad conejo agárrelo pues es un gatonejo enseñale las patas es que miren es un gatonejo tiene cola y algunos tienen pero la tienen así y sus patas son como de conejo miren como corre amigos es un gatonejo miren como corre miren corre puro conejo y la chica pero corre como Naruto va de dato interesante si nunca han visto un gatonejo por primera vez bueno gente entonces ahí está terminamos de esta manera en serio gracias por el apoyo y pues ya saben pueden suscribirse comentar dejar su comentario compartir y pues suscribirse dije lo mismo como dos o tres veces pero gracias por el apoyo yo vi casi que le agarró la ruñaba la rosina jajaja bueno entonces salud Nayeli despidito de los amigos suscriptores muchas gracias muchas gracias hoy probamos la pizza con Mayer y miren ya se acabó así que pues ahí están pendientes amigos a donde te pueden escribir en instagram y también al correo ajá nos vemos más pronto chao chao